de la Universidad de Guadalajara. Y las condiciones laborales y los ingresos para los trabajadores. Doctor Antonio Sánchez, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Oiga, pues, llama muchísimo la atención este contraste que manejaban en la información que daban el día de hoy y que también pudimos escuchar a través de nuestra compañera María Ramírez. Más trabajos en Jalisco, pero cada vez peor pagados. Sí, desafortunadamente así es. Se están generando más de 80 mil empleos, pero la estructura de la población ocupada en los distintos niveles de salarios está concentrándose en la pirámide, en la parte más baja, que es un salario o uno o dos salarios mínimos. Como ya se mencionó, pues actualmente Jalisco, de tener el 42% de la población ocupada entre uno y uno y dos salarios mínimos, ahora tiene el 68%. Y si le agregamos un tercer salario mínimo, pasamos de 69% a 82%. Eso implica que los trabajadores de Jalisco, en la pirámide de los distintos salarios mínimos, cayeron a la base de la pirámide. Pero yo agregaría una cosa importante, revisando la encuesta nacional de empleo 2019 hasta 2023, observamos que el número de horas trabajadas se ha ido aumentando de 35 a 48 horas en un 3% de la población ocupada. Creo que ese es otro dato importante que habla de los problemas de rotación laboral y de las tensiones entre la empresa y los trabajadores. Doctor, ¿en qué sectores se están generando la mayor cantidad de empleos? Bueno, hay datos importantes. El 1% de la población ocupada aumentó en el sector primario, básicamente, por lo que sabemos, la producción agrícola, sobre todo el aguacate, el agave. Pero hay que decir que la industria manufacturera, prácticamente, su composición se ha empujado por lo que es la industria manufacturera, el sector secundario. Y, finalmente, donde tenemos un problema es en el sector parciario, porque la población ocupada en ese sector de 2019 a 2023 cayó casi en un 2% y es explicado por la restaurantera y servicios de alojamiento. Precisamente, este sector de restaurantero y servicios de alojamiento cayó casi en 2% de ocupación. Esto implica que aquí tenemos un problema y es compensado por la población ocupada en el gobierno que subió medio punto porcentual. Con las condiciones, digamos, en los sectores, la actividad económica está muy afectado aún el sector terciario. Bueno, y justamente esto, doctor, ¿qué significa, en términos claros, para la economía de Jalisco, tener más empleos pero cada vez peor pagados y, justamente, que estemos cayendo a la pirámide económica y laboral? Pues significa que el desarrollo o el crecimiento económico que está teniendo Jalisco, pues es a costa de un bajo salario que nos hace competitivos. Esto definitivamente, en el corto plazo, pues salir de una pandemia, romper la lógica de la crisis está bien, pero en el mediano plazo, pues tenemos que las condiciones, la calidad de vida y el acceso del poder adquisitivo de los jaliscienses, pues se está volviendo más complejo. Y, como ya lo dije, me preocupa también el dato de que la población ocupada que trabaja entre 35 y 48 horas está cada vez siendo mayor. Entonces, este es un dato importante. Claro. Doctor, ¿qué vislumbran para los próximos años? Y quisiera contextualizar un poco esta pregunta. Han estudiado ustedes, por ejemplo, la llegada de empresas de la industria automotriz, particularmente en el norte de México, que según las autoridades, pues generará una gran cantidad de empleos. ¿Qué tanto empujarán estas empresas internacionales o transnacionales el salario en el resto de las entidades? Bueno, el NIRF Shoring, llamado la relocalización de empresas, está, digamos, está consolidando actualmente en el norte del país, pero se espera que algunas de las empresas que se encadenan en estos eslabones productivos, las cadenas globales de valor, lleguen a Jalisco. Ahí el problema que tenemos es que varias de las empresas que se relocalizan efectivamente tienen buenos salarios, pero requieren un nivel de capacitación y relacionados con el sector de la ingeniería principalmente. Y ahí lo que tiene Jalisco es un déficit de generación de profesionales en el área de ingeniería, que es la que está demandando estas empresas. Y también debo de mencionar que, pues, los próximos años, a pesar del potencial que tiene el NIRF Shoring, pues las predicciones que tenemos en la plataforma Economía de Jalisco, establecen que la economía se va a desacelerar para 2024. Bueno, pues, sin duda, lo que no se menciona en los avisos que se hacen como un platillo, doctor Antonio Sánchez, son justo las letras chiquitas, que en este caso, bueno, pues, es justo el salario de los trabajadores. Muchísimas gracias. Esperamos volver a platicar con usted nuevamente. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está el doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la división.